Quiero a la que sabe. ¿Los dueños no? Sí. ¿Qué onda? No, yo estoy en la que se llama. ¿Tú con las llaves? ¿En el tubo recibido? Sí, tú más que se me gusta. ¿Qué onda? El pitón. ¿Los desde chiquitos? Ah, no, pues ahorita que se los enseñé ya. ¿Si hay alguna que pueda salir? No, no comieron. Ya pesan, casi son tres metros lo que miren, ¿no? Pesan más de química. Cuando las donaron yo los días. ¿Te acuerdas? Oye, el señor. Oye, el señor. Oye, el señor. Oye. Gracias. 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 ¿Quién está aquí en el punto de vista? Ellos están... Pues un rescate que hizo Profeta de Camilo. ¿Por qué está aquí en el punto de vista? Que escucharon disparos en el bosque, fueron a reír. El machito quedó atrapado de su pata, por ejemplo, que... ...que se le dio a un planta de su tierra. ¿Para acumularse está pudiendo? Sí, de aquí ya tenemos una fría. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cuáles son los padres cuando se tienen albigo? Y tenemos que... Nació el 28 de octubre... ¿Cuál es el padre? Sí, pues. El padre había hecho un padre ahí hasta... No lo quiso, le tuvimos que cuidar... ¿Por qué no hay misas? ¿Tú ves un sitio? Sí. Si, por lo que no podemos descargar los amigos. Los amigos también. Los amigos también. ¿Ya está bien el mismo? Sí, ya estábamos y venimos. Seguía con ellos. Los amigos también están en la calle. 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 Sí, sí, sí. Aunque muchas veces los recuentes. Sí. O sea, no sé si se ve. A ver si te vuelves a sentir. Ven. Ven, tómalas. Toma. Ven, mami. Más información www.más.org 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 Más información www.más.org